Bueno, mi nombre es José Adams Córdoba, soy técnico electrónico, especialista en aire acondicionado y ahora estoy terminando la especialidad de refrigeración. Buenas tardes señora, gracias por su participación con nosotros. Dígame, ¿cree usted que la escuela de refrigeración cumplió sus expectativas en la enseñanza? Sí, al 100%. Las expectativas que tenía inicialmente cuando comencé a buscar una institución para poder aprender todos los temas de aire acondicionado, primero aire acondicionado, fui investigando y llegué a la escuela por recomendación. Cuando llegué a la escuela vi el staff de profesionales que cuentan y el taller, impresionante el taller con el cual cuentan, he podido llevar todos los conocimientos que me lo han dado teóricamente, los he podido poner en práctica. ¿Y en qué medida cree usted que la escuela de refrigeración ha contribuido en su crecimiento profesional? Ha contribuido enormemente, debido a que en esta otra etapa de profesionalismo que estoy llevando, he podido entender todo lo que es el proceso de aire acondicionado, de hora de la refrigeración y estoy plenamente con todos los conocimientos para seguir desempeñando esta labor en la cama. ¿Cuál sería su mensaje para todas las personas interesadas en el rubro HVAC-R? que se especialicen, que lleven su uso de capacitación en la escuela, que es muy 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 bueno y que como ustedes están viendo, que tienen toda la implementación adecuada, van a aprender un montón. Ahora bien, lo que sí necesitamos en el Perú son técnicos calificados y esta es la oportunidad que nos presenta la escuela para poder hacerlo. Necesitamos técnicos en el Perú para poder tener un trabajo de garantía, un trabajo de calidad. Muchas gracias señora.